Capítulo 4. La pregunta de la pasión. ¿Me impulsa mi sueño a seguirlo? Si estás trabajando en algo emocionante que realmente te importa, nadie tiene que empujarte. La visión te jala. Steve Jobs. ¿Alguna vez has ido a una feria o salón con máquinas de juegos y visto una de las máquinas que se llaman medidor de pasión? Se supone que miden lo romántico que es uno. Usualmente tienen un tablero con luces que destellan y una manija metálica que uno oprime mientras una corriente eléctrica suave fluye a través de ella. Cuanto más tiempo y más fuerte se oprime la manija, tanto mejor el puntaje. ¿No sería agradable si la pasión de tus sueños pudiera medirse así de fácil? Solo metes una moneda en la máquina, oprimes la manija y te predice tus probabilidades de éxito. Pero la vida real no es así. La pregunta de la pasión, que dice, ¿me impulsa mi sueño a seguirlo? Puede ser difícil de responder. ¿Cómo puedes saber si tu pasión es suficiente para sostenerte hasta que tus sueños se realicen? La pasión crea posibilidad. La pasión es un elemento crítico de todo el que quiera lograr un sueño. ¿Por qué? Porque es el punto de partida de todos los logros. Nunca he visto a ninguna persona en ninguna parte lograr algo que valga la pena sin la chispa del deseo apasionado. Tal vez estés preguntando, ¿entonces por qué no fue ese el tema del primer capítulo de este libro? Te diré por qué, porque hay demasiadas personas que dicen que la pasión es el elemento esencial y la razón de todo de los sueños, pero eso no es cierto. La pasión por sí sola no basta para que logres tu sueño. La pregunta de la pasión es apenas una de las 10 preguntas que debes poder responder afirmativamente para tener éxito. Por otro lado, si no puedes responderla afirmativamente, se te podría acabar el combustible antes de que logres tu sueño. La pasión es un elemento crítico de todo el que quiera lograr un sueño. ¿Por qué? Porque es el punto de partida de todos los logros. El camino de todo sueño está repleto de desvíos, problemas y desencantos. Desgraciadamente, muchas personas tienen tantas dificultades en el camino que allí mueren sus sueños. Por eso es que la pasión es tan importante. Mantiene el sueño con vida, aún en las épocas difíciles. Te inspira. Por eso el filósofo Danes Renkierkegaard afirmó. Si tuviera un deseo, no desearía riquezas ni poder, sino el deseo apasionado del potencial, y un ojo capaz de ver el potencial. El placer decepciona. La posibilidad nunca. El poder de la pasión. ¿Qué es pasión? Es un entusiasmo que no solo te da energía y enfoque en el presente, sino que también te da las fuerzas para seguir avanzando hacia el futuro. Te da el combustible para buscar tu sueño. Parafraseando al columnista Willows, la pasión hace posible despertar por las mañanas, quienquiera que seas, dondequiera que estés, seas anciano o joven y saltar de la cama, porque hay algo allí fuera que te encanta hacer, en lo que crees, algo que haces bien, algo que es mayor que tú y que a duras penas puedes esperar para volver a hacerlo. Para definirlo en los términos más sencillos posibles, diría que la pasión hace tres cosas significativas a favor nuestro. 1. La pasión nos levanta, permitiendo que venzamos a la adversidad. Siempre que intentes lograr algo de valor, enfrentarás adversidades. La pasión puede ayudarte a perseverar. En julio del 2007, di una charla para la Máxima Global Consulting en Juanesburgo, Sudáfrica. Aunque el viaje a Juanesburgo fue largo, la conferencia resultó ser una experiencia sumamente agradable. Al día siguiente, después del evento, tuve la oportunidad de sentarme con los organizadores para hablarles del mismo. Talita Boykupso, la ejecutiva principal del grupo de empresas y veterana con 10 años de experiencia en el desarrollo de personas, había tenido la responsabilidad de organizar el evento. Mientras hablábamos, ella decía repetidamente que había sido un sueño hecho realidad. Cuando le pedí que se explicara, ella dijo que el año previo, ella había ideado un nuevo concepto para el desarrollo de líderes en la empresa. Un evento internacional de liderazgo. Tomé una decisión en el 2006, dijo, que cada año haré por lo menos una cosa grande que me ayudará a crecer no solo a mí, sino a otras personas en mi país. ¿Cuál era mi definición de grande? Para mí era algo que creía imposible, algo de mucho riesgo. Doctor Maxwell, traerle a usted a Sudáfrica para este evento fue mi cosa grande del 2007, y había determinado que lo llevaría a cabo. Ella continuó describiendo los muchos obstáculos que tuvo que vencer para poder celebrar la conferencia. Tuvo dificultades para convencer a su jefe de la idea. Finalmente obtuvo su visto bueno después de que ella prometiera reembolsar a la empresa de su propio bolsillo las pérdidas que hubiera, en caso de que el evento fuera un fracaso. Tuvo dificultades para convencer a sus colegas escépticos. Cuando no logró reclutar a otras empresas como patrocinadoras, no se dio por vencida. Su pasión la sacó adelante y convenció a los escépticos. Antes de la conferencia, muchos sabían lo que el evento significaba para mí y para nuestro negocio, dijo Talita, pero muy pocos comprendían lo que significaba para ellos y sus organizaciones. Al final de la conferencia, muchos desearon haber invitado amigos, familiares y otras personas en sus organizaciones, muchos desearon que la conferencia durara un día más, muchos desearon que hubiera una conferencia similar en un futuro cercano, y muchos resumieron su experiencia general en la conferencia con una palabra. Magnífica. El viaje fue largo, pero los beneficios al final de todo, valiosísimos. Y eso fue un sueño hecho realidad para mí. La parte más inspiradora de todo sueño es su principio. Todos hemos experimentado la emoción del nacimiento de un sueño. Vemos las posibilidades, sentimos el entusiasmo de lo que pudiera llegar a ser, vemos un futuro positivo. Podemos disfrutar del apoyo de los amigos que desean vernos lograr el éxito. Y entonces, empezamos. Rápidamente nos damos cuenta de que entre la inspiración de un sueño y su manifestación, habrá mucha transpiración. Como todo nuevo padre descubre, es mucho más difícil tener a un bebé y criarlo que hacerlo. Entre la inspiración de un sueño y su manifestación, habrá mucha transpiración. ¿Qué es lo que te sostiene en las épocas difíciles? ¿Qué te da las fuerzas para vencer la adversidad? La pasión. El poeta William Arthur Ward sugiere que la clave para el éxito es Creer cuando otros dudan. Planificar mientras que los demás juegan. Estudiar cuando los demás duermen. Decidir cuando los demás postergan. Prepararse cuando los demás sueñan despiertos. Empezar cuando los demás lo dejan para otro día. Trabajar cuando los demás desean. Ahorrar cuando los demás desperdician. Escuchar cuando los demás hablan. Sonreír cuando los demás fruncen el ceño. Elogiar cuando los demás critican. Persistir cuando los demás se dan por vencidos. ¿Qué te da la energía necesaria para creer, planificar, estudiar, decidir, prepararte, empezar, trabajar, ahorrar, escuchar, sonreír, elogiar y persistir? La respuesta es la pasión. 2. La pasión nos empuja, dándonos iniciativa. Para lograr el éxito en la vida, es necesario que permanezcamos en nuestra zona de fortalezas, pero que continuamente salgamos de nuestra zona de comodidad. 3. La mayoría de nosotros prefieren o salir de la zona de comodidad. 4. Nos resistimos a ello. 5. Nos gusta sentirnos a salvo y seguros, no queremos vernos como tontos ni darnos de bruces y al hacernos viejos, tendemos por naturaleza a sentirnos más satisfechos con nosotros mismos. 6. Eso es un problema porque ese tipo de satisfacción displicente mata la pasión. 7. Nos reduce a la mediocridad, nos corta las alas y nos impide surcar los cielos, no importa cuánto queramos hacerlo. 7. Pone nuestros sueños fuera de nuestro alcance. 8. Se requiere de iniciativa para lograr el éxito, para convertir un sueño en realidad. 9. Hay que arriesgarse. El dramaturgo George Bernard Shaw afirmó, 10. Estoy harto de toda la gente razonable. 10. Ven todas las razones por las cuales no deben hacer nada. 11. La pasión nos hace irrazonables. 11. Nos impulsa a dejar nuestra zona de comodidad y cruzar el umbral de nuestras dudas. 12. Nos empuja por la puerta para que podamos seguir el camino hacia nuestros sueños. 13. La pasión nos coloca en buena posición, dándonos las mejores probabilidades de éxito. El médico y misionero Albert Schweitzer observó, El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te encanta lo que haces, tendrás éxito. 14. Cuando tenemos pasión, y nos permitimos seguirla, nos coloca en una buena posición en la vida. 15. Nos prepara para el éxito. 16. Si no seguimos nuestra pasión, nos hallaremos en un lugar difícil, uno que no nos servirá igual de bien. Como recomendó Richard Helder. 17. Una vida segura por lo general conduce a pesares más adelante. 18. Todos recibimos talentos y sueños. 18. Algunas veces estas dos cosas no se corresponden entre sí, pero frecuentemente, las comprometemos a ambas antes de averiguarlo. 19. Después, sin importar el éxito que pudiéramos haber logrado, empezamos a mirar atrás con añoranza a la época en la cual debimos haber seguido nuestros verdaderos sueños y nuestros verdaderos talentos por todo lo que valían. 20. No te dejes presionar por la idea de que tus sueños o talentos no son prudentes. 21. Nunca tuvieron el propósito de ser prudentes. 22. Su propósito era traer gozo y satisfacción a tu vida. 22. La mayoría de las personas del mundo no siguen su pasión. 23. Como resultado de ello, se sienten frustradas e infelices y uno puede verlo en la manera en que viven sus vidas. 24. El editor, Malcolm Forbes afirmó. 25. El error más grande que cometen las personas en la vida es no tratar de ganarse la vida haciendo algo que disfrutan. 26. Como resultado de ello, sencillamente tratan de soportar sus vidas laborales, en lugar de aprovecharlas al máximo. 26. Viven para los fines de semana. Tratan de soportar hasta la jubilación. 27. Eso es una pena, porque las probabilidades de éxito de las personas son directamente proporcionales al grado de placer que se deriva de lo que hacen. 28. Cuando se conforman, se ponen a sí mismos en una situación difícil. 29. Cuando siguen su pasión, se ponen a sí mismos en buena posición. 29. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. 30. Si te encanta lo que haces, tendrás éxito. 30. Albert Schweitzer. 31. Tommy Lasorda, el ya jubilado entrenador de los Dodgers de Los Ángeles, mostró su pasión por el béisbol en una entrevista por radio, luego que su equipo sufriera una derrota desalentadora durante las eliminatorias finales de la Liga Nacional. A pesar de la derrota, seguía hablando con entusiasmo acerca del juego. El anfitrión se sintió sorprendido y le preguntó cómo podía tener tanto optimismo luego de haber perdido un partido tan importante. «El mejor día de mi vida es cuando dirijo a mi equipo en un partido en el que ganamos», respondió Lasorda. «Y el segundo mejor día de mi vida es cuando dirijo un partido en el que perdemos». La pasión de este veterano entrenador era el béisbol, y cada día que participaba del juego era un día que vivía su sueño. Los sueños se convierten en realidad cuando los dones se encienden con el fuego de la pasión. El mejor consejo que jamás recibirás para tu carrera es que descubras tu pasión y la sigas. Cuando conviertas tu sueño en tu profesión, experimentarás satisfacción la mayor parte de los días de tu vida. El autor Logan Pearsall Smith observó, «Hay dos cosas que buscar en la vida. Primero, obtener lo que deseas, y después de ello, disfrutarlo. Sólo los individuos más sabios de la humanidad logran lo segundo. Hay dos cosas que buscar en la vida. Primero, obtener lo que deseas, y después de ello, disfrutarlo. Sólo los individuos más sabios de la humanidad logran lo segundo. Logan Pearsall Smith. El hombre de la guitarra. Una persona que ha obtenido lo que deseaba y ciertamente lo disfruta es Bob Taylor. Conocí a Bob a principios de los años 80, cuando yo era líder de la iglesia Skiline Church en San Diego. Bob tocaba la guitarra en el equipo de alabanza. La primera impresión que recibí de él fue que era una persona sumamente agradable. Tenía una mente aguda, pero era tranquilo y relajado, excepto cuando hablaba de un tema. Las guitarras. Verás, Bob es fundador y presidente de Taylor Guitars, y fabricar guitarras es el trabajo de su vida y la pasión que le consume. Desde su niñez, Bob ha sido cautivado por dos intereses. El primero es averiguar cómo funcionan las cosas. Dice que cuando era joven, jugar con sus juguetes siempre incluía un destornillador y una llave de tuercas. Regalo que recibiera el día de Navidad inevitablemente quedaba desarmado para el 26 de diciembre. Para mí, dice Bob, un tren eléctrico era divertido solamente si me enseñaba algo acerca de cómo funcionan los motores eléctricos, no tenía chistes solo mirar el tren dar vueltas y vueltas. El otro interés de Bob eran las guitarras. Compró su primera guitarra acústica a un amigo por tres dólares cuando tenía nueve años. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a juguetear con ella. Cuando tenía diez años, le cortó el cuello y trató de usarlo para construir una guitarra eléctrica. No funcionó, pero aún a esa edad estaba dispuesto a tratar de construir casi cualquier cosa. En la escuela secundaria y el bachillerato, Bob era unas en la clase de taller y ganó el premio en la Exposición de Artes Industriales del Estado de California dos años consecutivos con proyectos del taller de metalurgia. Pero cuando cursaba el onceavo grado, cambió al taller de banistería y puso su mirada en un proyecto que ni siquiera su maestro había podido terminar. Una guitarra de doce cuerdas. Le tomó la mayor parte del año, pero construyó una. El año siguiente fabricó dos guitarras más en su tiempo libre. Después de eso, había descubierto lo que quería hacer en la vida. Dijo a sus padres que no estudiaría en la universidad, sino que en lugar de ello se convertiría en un fabricante de guitarras. Su madre lloró. Temía que él no lograría el éxito. No obstante, las personas no necesitan el camino común para lograr el éxito, sino que necesitan seguir su pasión. En septiembre de 1973, apenas tres meses después de haberse graduado del bachillerato, ya estaba trabajando en un taller independiente y hippie de fabricación de guitarras llamado American Dream en donde cada obrero funcionaba como un contratista semi-independiente. Bob causó una impresión de inmediato. Otro fabricante de guitarras que también trabajaba allí describe a Bob así. Salió de la escuela y sencillamente dejó a todos atrás por la velocidad y calidad de su trabajo. Todo lo que tenía que hacer era inclinar la cabeza y empezar, tenía un impulso por superarse como nada que yo jamás hubiera visto. Bob empezó a trabajar empleando algunas de las herramientas del dueño del taller y otras que diseñó y fabricó en el taller de metalurgia de su escuela. Obtuvo conocimiento, velocidad y experiencia mientras trabajaba. Me tomó un mes fabricar aquella primera guitarra, recuerda Bob, lo cual realmente es demasiado tiempo. Apenas sacaba un par de cientos de dólares de ganancia por cada guitarra y no podía ganarme la vida si solo fabricaba 12 guitarras al año. En aquella época, mi cuerpo y mi mente eran las herramientas que yo estimaba que necesitaban mejorar más, así que trabajé en mis habilidades y actitud. Empecé a aprender a fabricar guitarras más rápido y mejor con mis propias manos. Posteriormente en mi carrera, empecé a usar herramientas para acelerar el proceso de fabricación. Bob trabajó duro y siguió experimentando con nuevas técnicas de fabricación. Su hambre por fabricar guitarras magníficas aumentaba con cada proyecto. Hallaba que todo eso le impulsaba mucho. No hay nada que se sienta igual a vender una guitarra que uno mismo ha fabricado. De fabricante de guitarras a propietario de un negocio. Aproximadamente un año después de la llegada de Bob, el propietario del negocio, que nunca ganó dinero en ello, decidió venderlo. Dos jóvenes que trabajaban allí restaurando guitarras decidieron hacerle una oferta. Uno de los jóvenes, Kurt Listug recibió consejo de su padre que añadiera a alguien que realmente supiera cómo fabricar guitarras como tercer socio. Bob ya era el mejor en el taller, así que Kurt le invitó a unirse a ellos. En octubre de 1974 los tres compraron el taller y abrieron sus puertas. Debido a que Bob era el fabricante, decidieron ponerle el nombre Tyler a los instrumentos. Durante el siguiente año, todos trabajaron duro. Bob era el fabricante y diseñador principal. Trajo los troncos para cerrarlos y formar madera para guitarras. Desarrolló nuevas técnicas de fabricación y diseños, tales como un cuello fijado por tornillos. Hasta diseñó y fabricó sus propias herramientas cuando le fue necesario hacerlo. Hablaba con todos los fabricantes de guitarras y expertos en reparaciones que pudiera encontrar, buscaba aprender constantemente. Mientras tanto, Kurt Listuk trataba de administrar el negocio y también ayudaba en el taller, pero fue una lucha, especialmente en lo financiero. Por 10 años anduvieron cojeando, y varias veces se vieron precisados a pedir préstamos para seguir adelante. En los primeros años no se pagaba un salario alguno. Fue un gran avance para Bob cuando en 1977 los socios finalmente decidieron pagarse a sí mismos un salario de 15 dólares por semana. Desgraciadamente, sus cheques de pago frecuentemente quedaban sin cambiarse porque ellos sabían que no había suficiente dinero en el banco para cubrirlos. En 1983, Bob y Kurt compraron las acciones del tercer socio que ya no compartía el mismo entusiasmo por el negocio. A pesar de las horribles dificultades financieras, a Bob le encantaba lo que hacía. Cuando estaba en el taller, fabricaba guitarras. Cuando no lo estaba, pensaba respecto a hacerlo. Me sentía estresado por la falta de dinero, explica Bob, pero en realidad me sentía bastante feliz durante el día porque estaba fabricando guitarras y viviendo mi sueño. En realidad, la única razón por la cual era necesario vender las guitarras, en lo que a mí respecta, era para que pudiera seguir fabricándolas, solo temía que nos fuéramos a la bancarrota y que entonces me viera obligado a buscar trabajo haciendo algo que detestaba. La pasión finalmente rinde financieramente. A mediados de la década de 1980, las cosas empezaron a dar un giro, a pesar de que las guitarras acústicas parecían haber pasado de moda en el ámbito musical. La producción de guitarras en la empresa había aumentado a 22 unidades por semana, y Kurt Listug estaba teniendo éxito en lograr que tiendas de equipo musical compraran guitarras. Por primera vez, estaban realmente sacando ganancias. Lo que los hizo perseverar fue su pasión. Eso continuamente alimentó sus sueños. El campeón de guitarra Chris Proctor dice, Bob se levanta por la mañana y quiere fabricar las guitarras mejor. Kurt se levanta por la mañana y quiere hacer que la empresa sea mejor. Hoy día, Taylor Guitars es una de las empresas fabricantes de guitarras de mayor éxito en el mundo. La empresa se conoce por su innovación en el diseño y fabricación de instrumentos. Usando la pasión de Bob, su increíble conocimiento acerca de las guitarras, y su capacidad de diseñar y fabricar herramientas, la empresa ha sido pionera en el uso de sierras controladas por computadora, la creación de acabados poco perjudiciales al medio ambiente y el desarrollo de técnicas de fabricación que ayudan a la conservación de las existencias cada vez más limitadas de maderas exóticas. Mientras tanto, los empleados han fabricado guitarras con una artesanía excelente y consistencia increíble. La empresa también ha crecido increíblemente. En la actualidad, Taylor emplea a más de 450 personas y fabrica más de 72,000 instrumentos por año. Lo que resulta más notable es que Taylor Guitars también es conocida por compartir sus conocimientos con otros fabricantes. ¿Por qué? Bob ama a las guitarras y a la gente que las fabrica. Recuerda lo abiertos y serviciales que otros fabricantes de guitarras fueron con él en los primeros días, cuando apenas estaba aprendiendo. Desde entonces he sentido que debo ser tan generoso con mis conocimientos como aquellos fabricantes lo fueron con los suyos, dice. Creo que me sentiría contento con saber que después de mi partida, la gente dijera. Él dejó el mundo de las guitarras mejor que como lo halló. Creo que esa sería una buena manera de ser recordado. ¿Cómo leer el medidor de pasión? ¿Qué tan apasionado eres en cuanto a tu sueño? ¿Te despiertas por la mañana y te acuestas por la noche pensando acerca de tu sueño como lo hace Bob? ¿Estás dispuesto a seguirlo aún si no puedes ganarte la vida haciéndolo? ¿Estás dispuesto a esforzarte en él, mejorando tus habilidades y actitud por más de una década antes de que los demás te reconozcan por ello? Aún ahora, siendo quizás el fabricante de guitarras de más éxito en el mundo, Bob Tyler continúa tratando de descubrir nuevas maneras de fabricar una mejor guitarra. Es incesante. En años recientes, la empresa que siempre había fabricado guitarras acústicas empezó a fabricar guitarras eléctricas innovadoras, y lo que realmente es notable es que aún con toda su pasión y enfoque, Bob es un hombre de familia fuerte que ha estado casado por más de 30 años. Las personas que convierten sus sueños en realidad responden sí a la pregunta de la pasión. Se sienten obligados a seguir su sueño, no les importa si parece normal o práctico. Aun cuando cursaba el bachillerato, cuando Bob fabricó su primera guitarra, las personas pensaban que era raro e intentaron disuadirle. —¡Ea, Tyler, ¿qué fabricas? —le preguntaban. —Una guitarra —respondía él. —Nada de eso. —Él cree que está fabricando una guitarra, pero no lo está. —Nunca terminará —le molestaban. —Está bien, no estoy haciendo nada —respondía Bob y continuaba trabajando. —Era extraño, pero no me molestaba mucho porque estaba acostumbrado a ser un lelo y a hacer cosas solo —dice Bob. —¿Cómo mides tu pasión? Volviendo a la idea de un medidor de pasión, ¿qué calificación obtendrías cuando de tu sueño se trata? Mira la escala que aparece a continuación, la cual podría usarse para evaluar la actitud de una persona hacia cualquier tema. Escala de pasión. 10. Mi pasión es tan caliente que hace a otros arder. 9. No puedo imaginar mi vida sin ella. 8. Voluntariamente sacrifico otras cosas importantes por ella. 7. Me entusiasma y frecuentemente me la paso absorto con ella. 9. La disfruto como uno de mis muchos intereses. 10. Puedo tomarla o dejarla. 10. Prefiero no pensar en ella. 11. Hago el esfuerzo por evitarla. 12. La he puesto en mi lista de cosas menos favoritas. 11. Preferiría que me extrajeran una muela sin anestesia. 12. Al tratar de medir la pasión que siente Bob Tyler por las guitarras, reconozco que su puntaje es de... 10. No soy músico, pero cuando Bob habla acerca de guitarras, hace que hasta yo me entusiasme. Su pasión es irresistible. Lo que realmente me entusiasma es añadir valor a los líderes. Pienso en ello todo el tiempo. He hecho sacrificios en muchas otras áreas de mi vida para aprender acerca del liderazgo. He enfocado los últimos 20 años de mi vida en ello. Cuando hablo al respecto, otras personas se sienten entusiasmadas también. Es lo que amo y por lo que vivo. Cuando enseño acerca del liderazgo, no puedo evitar pensar. Para esto fui creado. Piensa acerca de tu sueño. Ahora dale otra mirada a la escala de la pasión. ¿Cuál de los niveles te describe mejor? Si tu puntaje es menor que 8, tu sueño podría estar en problemas. Estar dispuesto a sacrificar apenas es el punto de partida para tener pasión suficiente para lograr un sueño. Cualquier puntaje menor podría no ser suficiente para mantenerte en marcha, y eso trae colación otro aspecto importante de la pasión. El poder de permanencia. Estar ardiendo de pasión acerca de tu sueño no basta si no puedes mantener ese fuego ardiendo. Si eres como la mayoría de las personas, tendrás que seguir tu pasión por mucho tiempo antes de que recibas alguna recompensa externa por ella. Si eres como la mayoría de las personas, tendrás que seguir tu pasión por mucho tiempo antes de que recibas alguna recompensa externa por ella. Avivando el fuego. Si tu nivel de pasión es un 8, 9 o 10, entonces estás en buena forma. ¿Pero qué si no? ¿Significa eso que estás perdido? Si no te sientes sumamente obligado a seguir tu sueño, ¿significa eso que nunca lo verás realizarse? No necesariamente. Por supuesto, existe la posibilidad de que no estés abrazando el sueño correcto, y en tal caso deberás repasar las preguntas de la posesión y de la realidad. Sin embargo, puede ser que te halles en el camino correcto, pero sin suficiente combustible para el viaje. Si allí es donde te encuentras, hay cosas específicas que puedes hacer para avivar el fuego de tu pasión. Intenta estas que pueden darte más energía para avanzar. 1. Toma en cuenta tu temperamento natural. No todos somos iguales. Tal vez tu tipo natural de personalidad es la de un melancólico, te gustan las cosas bien hechas, o flemático, valoras la paz. Tal vez no seas una persona naturalmente entusiasta o efusiva. Eso está bien, solo que debes tomarlo en cuenta. Mi escritor, Charlie Wetzel, posee esas dos características de personalidad. Como resultado, no es el tipo de persona que vitorea y celebra y se emociona sobre las cosas que son importantes para él. Sin embargo, compensa esas características con pura perseverancia. Ha trabajado conmigo en más de 45 libros en los últimos 14 años. Nadie puede hacer eso sin el poder de permanencia. Si eres como Charlie, probablemente puedes aprovechar la capacidad de perseverar tercamente que acompaña a este tipo de personalidad. Por otro lado, tal vez tienes el tipo de personalidad sanguínea, te gusta lo divertido, o colérica, te gustan las cosas a tu manera. En tal caso, probablemente eres apasionado sobre casi cualquier cosa que te interese. Sin embargo, también es probable que pierdas interés en las cosas rápidamente. Tu ardor es intenso, pero no perdura. Ese tipo de perfil de personalidad es el mío. Me emociono mucho acerca de las cosas, pero me gusta moverme rápidamente a la siguiente gran cosa. También hay que tomar eso en cuenta. Este es el resultado final. Sostener tu pasión es como cocinar. Ciertos cortes de carne, tales como un filete, se cocinan mejor aplicándoles un calor intenso por poco tiempo. Otros, como el lomo, se cocinan mejor a fuego lento por un tiempo más prolongado. De uno u otro modo, quedas con una comida deliciosa. Sencillamente hay que saber qué tipo de carne se tiene y la manera de cocerla. 2. Mantén la vista en lo que es importante para ti. En uno de los mejores libros sobre liderazgo que he leído, El desafío del liderazgo por James Cousis y Barry Posner, los autores preguntaron a John H. Stanford, quien era general de división del ejército de Estados Unidos, cómo desarrollaba líderes. Stanford respondió. Cuando alguien me hace esa pregunta, respondo que tengo el secreto del éxito en la vida. El secreto del éxito es permanecer enamorado. Permanecer enamorado te da el fuego para encender a otras personas, para ver dentro de otras personas, para desarrollar un deseo mayor de hacer cosas que otras personas. Una persona que no está enamorada realmente no siente el tipo de entusiasmo que le ayuda a salir adelante y guiar a otros al éxito. No conozco ningún otro fuego, nada en la vida que sea tan estimulante y que sea un sentimiento más positivo que el amor. Stanford se dio cuenta de que era necesario que mantuviera su pasión, el amor por la gente, en primer plano o de lo contrario no podría guiarlos bien. Muchas personas no hacen eso. Pierden de vista lo que realmente les importa, y como resultado de ello, su fuego se apaga. Si no sientes pasión por tu sueño, recuerda lo que es importante para ti y por qué querías seguir tu sueño en primer lugar. Mientras mantengas eso en mente, será más fácil mantener el fuego ardiendo. 3. Vence el temor de ser diferente a los demás. Ya mencioné que Bob Tyler era diferente a sus compañeros. Los demás muchachos en su escuela a menudo no le comprendían. Tal vez te sorprenderá saber que cuando fue a trabajar en el taller de guitarras American Dream a los 19 años de edad, tampoco encajaba allí del todo. Greg Dehring, quien trabajó en ese lugar desde antes de la llegada de Bob, recuerda. Bob era diferente a todos los demás que trabajaban allí. Era el único, aparte de Sam el propietario y de mí que no era un hippie melenudo. A Bob no le importaba ser diferente. Siguió su sueño de todas maneras. A principios de mi carrera, me sentí como un extraño. Nunca sentí que encajaba con los demás que conocía en el ministerio. Nunca fui uno de los muchachos. Al principio, eso me molestaba, pero creía en lo que estaba haciendo, y quería edificar una iglesia que tuviera impacto. Seguí adelante. Me tomó muchos años, pero eventualmente pude lograrlo, y entonces, para sorpresa mía, otros empezaron a buscarme para pedir consejo. Las personas que quieren lograr sus sueños sobresalen. No puedes ser parte de la muchedumbre y lograr tu sueño al mismo tiempo. Si quieres vivir una vida extraordinaria y hacer cosas extraordinarias, es necesario que sigas tu pasión y no te preocupes de lo que otros piensen de ti. Las personas que quieren lograr sus sueños sobresalen. No puedes ser parte de la muchedumbre y lograr tu sueño al mismo tiempo. 4. Resiste la apatía que frecuentemente acompaña al envejecer. Los niños son naturalmente apasionados y entusiastas. Les encanta la vida y sueñan en grande. Algunos logran conservar ese entusiasmo durante su niñez y al empezar la edad adulta. Pero en algún momento, la mayoría de los seres humanos pierden el entusiasmo por la vida y se tornan más y más apáticos. Tal vez eso les sucede porque pierden su idealismo, o tal vez los conflictos y las dificultades día tras día les desaniman. De alguna manera, pierden su pasión. Muchos se establecen en rutinas cómodas pero sin recompensa, y se dan por vencidos. No permitas que eso te suceda. No importan las decepciones o dificultades que hayas enfrentado, no permitas que te roben tu pasión. Aún las personas que han tenido que enfrentar tragedias graves son capaces de hallar propósito en ellas. En toda edad o etapa de la vida, hay obstáculos y ventajas, tribulaciones y triunfos. De ti depende sacarle el máximo provecho a lo positivo y no permitir que lo negativo te eche por tierra. Por ejemplo, ahora que he rebasado los 60 años de edad, he descubierto que mi nivel de energía es mucho menor de lo que era. Eso me preocupaba bastante al principio porque no quería bajar el ritmo, pero ahora le saco el máximo provecho a mi tiempo libre y disfruto más del tiempo con mi familia, incluso mis cinco nietos. Estoy disfrutando más de esta época de mi vida que de ninguna otra. ¿Cómo respondes entonces a la pregunta de la pasión? ¿Te impulsa tu sueño a seguirlo? Si no es así, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para elevar tu pasión a un nivel que te lleve sobre obstáculos y que te sostenga a la larga? Cuando el amor y la habilidad trabajan en conjunto, espera una obra maestra. John Ruskin La pasión por sí sola no basta para convertir tu sueño en realidad. No obstante, se me ocurren pocas cosas que pudieran ser más importantes que la pasión. Hacer lo que amas y amar lo que haces continuamente proporciona el combustible para mantenerte en marcha. Puede transformar tu manera de pensar, tu manera de trabajar y la manera en la cual interactúas con los demás. La pasión tiene el poder de transformarte. Como lo observara el autor y crítico John Ruskin Cuando el amor y la habilidad trabajan en conjunto, espera una obra maestra. ¿No es eso lo que desearías que tu vida fuera? Puedes responder afirmativamente a la pregunta de la pasión. ¿Me impulsa mi sueco a seguirlo? Si te falta pasión para seguir tu sueño, deberás resolver el problema para poder alcanzar el éxito en esa área de tu vida. ¿Te falta pasión porque no posees tu sueño? Si tal es el caso, aparta un tiempo para reflexionar y examinarte a ti mismo o vuelve a visitar la pregunta de la posesión y determina si tu sueño realmente es tu sueño. ¿Te falta pasión porque no ves con claridad suficiente? Si este es el problema, imagina un cuadro claro de tu sueño y luego captúralo por escrito. ¿Te falta pasión porque tu sueño no corresponde con tus talentos y habilidades? Es difícil permanecer apasionado por algo en lo que no logramos el éxito. Confirma que tu sueño esté basado sobre tus dones y sobre factores bajo tu control. ¿Oculta tu temperamento natural tu pasión? Si eres el tipo de persona que no se emociona con facilidad, entonces trata de conectarte con tu sentido de propósito para mantenerte enfocado y aprovecha tu perseverancia natural para mantener ardiendo la pasión que tengas. ¿Se ahoga tu pasión por el temor a ser diferente? Si te preocupa ser diferente, lee biografías de personas a las cuales admiras y que cumplieron sus sueños en áreas similares a la tuya. Podrías hallar inspiración en saber que eres similar a tus héroes. ¿Ha disminuido tu pasión conforme has ido adquiriendo años? Si los años amenazan con apagar la chispa que una vez sentías por tu sueño, necesitas discernir si tu sueño era producto de una temporada diferente en tu vida, o si es algo que continúa siendo digno de tu tiempo y energías. Piensa en por qué te interesaba en primer lugar. Recordar tu inspiración original podría encender la pasión nuevamente. En caso contrario, tal vez es hora de modificar tu sueño según la temporada actual de tu vida. Toda persona es capaz de descubrir y aprovechar el poder de la pasión, no importa su edad, etapa en la vida o temperamento. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para soñar. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PRF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.